Es mía, yo fui el primero en su vida, ella me llamaba el problema y sé que está arrepentida Aunque se duerma en tus brazos, es mía, y te dé besos con vida Ella está pensando en mí, porque por Dios que suspira Esa mujer es mía, aunque esté conmigo es mía Aunque la ves es mía, aunque la nace el amor es mía Aunque se duerma en tus brazos, es mía, aunque esté conmigo es mía Aunque la ves es mía, aunque la nace el amor es mía Dile que yo pregunte por ella, que mi corazón la está esperando Que si lo levanta y se castiga, que quita contigo si ella no te está mal Mía, yo fui el primero en su mano, yo fui el primero en su vida Ella me llamaba el problema y sé que está arrepentida Aunque se duerma en tus brazos, es mía, y te dé besos con vida Ella está pensando en mí, porque por Dios que suspira Esa mujer es mía, aunque esté conmigo es mía Aunque la ves es mía, aunque la nace el amor es mía Esa mujer es mía, aunque esté conmigo es mía Aunque la ves es mía Esa mujer, ella fue mi careza Soy su amor, bella de su madre Ella solo piensa en mí, que es la chica que yo quise Esa mujer, que importa que el tenor Esa mujer, que nunca podrás te desear Esa mujer, se mueva en su corazón Con amor es mía Esa mujer, aunque duerma en tus brazos Esa mujer, que te llene de alegría Esa mujer, ya es hora de despertar De un mundo de fantasía Cuando meίνas en tus brazos Lo aire menos Esa mujer, en los brazos Y atravesar Antioquia, que ayudante Esa mujer es mía No te grita que no va Aunque diga que te quiere No te hagas denunciar No la conozco y hace tiempo Eso te rompe el corazón Mía 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 Yo fue el primero en su alma Yo fue el primero en su viable Mía Ella me algo y me habla Mía Dice que está arrepentida Mía No empieza la cabeza Esa cuerda los valles Esa mujer es mía Mía Solo es esa mujer Es mía, mía, solo mía Porque eres mía Aunque esté contigo, espía Aunque la vez es mía Aunque nunca sé, el amor es mía